Buenos días, amigas y amigos de la Delegación Iztapalapa. Estamos por comenzar nuestro foro aquí en la Delegación Iztapalapa, en la P. Zaragoza. Este foro en el marco del día de la bicicleta, del foro que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México. El día de hoy estaremos llevando a cabo este pre-foro, donde nos acompañan diversas autoridades del gobierno de la ciudad, como es el doctor José Ramón Añérez, diferentes organizaciones sociales. El día de hoy van a participar y bueno, pues estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí incentivando el foro en la bicicleta, generando acciones y estrategias para poder generar mayores ampliaciones. Y bueno, pues los mantengo informados, amigas y amigos. Ahí estamos, está el micrófono, Yuliana. No, espérame, no. Sí, sí.